Y nos vamos a la información electoral. En Trujillo, el líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, al parecer no define con quién participará en las elecciones del 2011. Ahora, evalúa alianzas con Luis Castañeda de Solidaridad Nacional y Alejandro Toledo de Perú Posible. El líder de APP y alcalde de Trujillo, César Acuña Peralda, manifestó que su partido se ha convertido en la niña bonita de la política y por ello tendrán que elegir lo que más le convenga a APP en cuanto a las alianzas. Acuña dijo que evalúa entre Castañeda o Toledo y decidirá antes del 5 de diciembre, aunque no descartó a Pedro Pablo Kuczynski. Hay dos alternativas, bien irse con Castañeda por la experiencia de que ha demostrado un buen ser alcalde, un buen gerente o bien por Toledo que haya experiencia de gobierno. El burgo maestro se refirió a la denuncia contra Solidaridad Nacional sobre firmas falsas y dijo que está mal que personas lleguen con firmas falsificadas. Lo criticable es que los que han sacado firmas o planillones no tienen la autorización del partido. Entonces yo creo que eso es algo que no se puede permitir, que aprovechando un momento electoral, algunas personas para demostrar que tienen algún respaldo estén haciendo ese tipo de cosas. De otro lado, Acuña felicitó la postulación de Daniel Salaverri a la vicepresidencia de la República por el partido aprista y dijo que es una oportunidad que debe aprovechar. Gracias. 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 Gracias.